Todavía queda ropa, todavía queda un outfit ¡Ay! Me corté con el ventilador Está muy majo el ventilador Todavía queda Un outfit Depositen su confianza en este No sé cómo me va a quedar Por favor, no elijas más ropa, bueno El último outfit que le queda El último outfit que me queda Confíen Yo no confío Pero bueno, voy a ver Vale, voy a venir acá Por favor, por favor La mina que me dirigió la ropa me dijo que me iba a quedar bien Es una hija del p***, boludo, Florencia Encima te puntué con Con 20 estrellas, boludo A ver, a ver, a ver Confíen, eh La c*** es la peor compra que hice en mi vida Me hubiese gastado en p***, boludo Ya me lo puse, eh No sé cómo me queda Porque el espejo es la cámara No sé cómo me queda, eh Bueno, voy, ya fue Barney Chupame es*** Chupame es*** Chupame es*** Chupame es***, boludo No, no, no puede ser, amigo Te juro que Te juro que le pongo toda la onda, amigo ¿Qué onda, boludo? a mi me gustó, no, no me gusta esto yo cuando lo di dije, wow, re flashero no me queda bien Lazy Dog Miami Vice la Pantera Rosa bueno, dale, dale, bardeme bardeme, total, yo lo pongo ahora corto streaming y pongo a llorar, que te pensás malísima la remera, dale, gracias yo me soy un moderador, dale, sos un capo amigo sos mi moderador, mínimo tendré que decir Tommy, no te pongas triste por los comentarios te pagaron por ponerte eso, ojalá amigo, ponerte contento si pusiste la onda guita en esa mierda, debes ganar muy bien no amigo, tuve que tuve que pedir un préstamo tuve que pedir un préstamo, amigo eso es lo peor, amigo tuve que pedir un préstamo, bludo y no me queda nada bien para draghi para draghi